el ranking y comenzamos con este ganador huya hizo tablas y sin jugar al ajedrez mejor pasamos con esta señorita que venía demostrando su destreza guarda la cabeza y nuestro amigo miguel caniche panzarela que según él es un experto en las dos ruedas bueno acá lo está demostrando mejor arrancamos con el ranking el puesto número 6 es para el top race corrió en río cuarto segunda fecha del campeonato se dieron con todo y en el top de rey grande reutemann y gastaldi gastaldi y reutemann los lexus se pelearon y el coloradito lo mandó al verde al verde césped ese es tu lugar le dijo tomá que hiciste yán si querías estar en el ranking me hubieses avisado hermano el puesto número 5 es para el nascar en atlanta los gringos corren todos los fines de semana che y también se pegan todos los fines de semana no se salvó ni el campeón la ligó kai larson big one big bueno reddick se cruzó y flor de quilombo armó bueno bien por el mexicano suárez que nos mostró la piña de adentro el puesto número 4 es para el top race series dos compañeros de equipo en problema federico call y martín farfalla martín cito que hiciste amigo si no estaba call ibas a parar al centro de río cuarto más o menos el puesto número 3 es para la indicar corrió en texas y deblin de francesco lo quiso pasar a graham rajal lo enganchó saben quién la ligó el niño castroneves elio para que volviste si todavía faltan dos meses para las 500 de indy eso es lo tuyo viejo el puesto número 2 es para el turismo nacional en paraná la clase 2 flor de palazos que caja renso blota se quedó y le llovían autos encima 14 involucrado y dos que tuvieron que ir a la guardia menos mal que la pudieron contar el puesto número 1 y este era realmente el que lo merecía las mil millas de cibri pechito endemoniado error cálculo o el del porsche no sabía dónde estaba bueno pechito se golpeó salió con el toyota fondo el piso se le había metido entre la rueda y allá fue no frenó no dobló se estampó lo volcó menos mal que lo ponja lo arreglaron y al final llegaron no importa pecho después de ganarle mans te perdonamos todo y el bonus track se lo damos a nuestro amigo el galgo mariano pernía venía caliente por la derrota del rojo y se calentó con la transmisión les detonó la cámara bueno es para nada sur paredón y después y ya que estamos nos vamos a ver si nos pegan a nosotros